Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde aquí, desde el Alcázar de Segovia. En una de estas torres del Alcázar, Alfonso X, el sabio, pasaba muchas horas estudiando y escribiendo. Era un gran aficionado a la astronomía. Desde una de estas torres contemplaba el cielo segoviano, el precioso cielo segoviano. Desde una de esas torres se pasaba muchas horas contemplando el universo. El Alcázar de Segovia tiene una curiosa leyenda. Alfonso X, el sabio, se creía tan, tan sabio y tenía tanta, tanta soberbia. La leyenda es en torno a un cordón que lo manda a hacer Doña Violante, la esposa de Alfonso X, el sabio. Lo manda a hacer para calmar la soberbia de su marido, que era tan soberbio como sabio. Llegó a decir que bien hubiera hecho Dios en preguntarle a él antes de crear el universo. Ante tal pecado, su esposa, Doña Violante, manda a hacer en el Alcázar que tenían un fraile, el cual era su confesor, que le dijo que se arrepintiera. Y él le dijo que no, que él estaba convencido de lo que había dicho. La mujer estaba tan desesperada, que ella era tan cristiana, y ellos rezaban para que Alfonso X se arrepintiera de tan grave pecado. Una noche hubo una gran tormenta, cayó un rayo en el Alcázar y entró en una de las alas, matando a varios cortesanos. Antes he hecho, sí, sí que Alfonso X, el sabio, se arrepiente de su pecado, y su mujer manda a hacer este cordón, el cual buscaremos. Tenemos también dos morteros, uno a cada lado de la entrada. Seguimos, amigos. Aquí vemos la cama real con su docel. Seguimos, amigos. Todas esas esculturas que vemos allí, todas, todas esas, son reyes. Por deciros alguno, ahí vemos a Fernando V, rey de Castilla. Ahí se abre la católica. A Juan, a don Pelayo, don Enrique, don Juan, rey de Castilla. Y el techo es precioso. Precioso. Por allí hemos estado con el caballo. Justo encima de cada rey vemos el escudo de su reinado. No. Ahora vamos a ver. No. No. No, 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 no. ¿Qué pasa? Aquí nos encontramos el cordón de la leyenda. Aquí nos encontramos el famoso cordón de la leyenda. Por aquí está. Aquí está justo al lado del confesionario, donde se confesaba Alfonso X el Sabio. Aquí nos encontramos el cordón de la leyenda. Alfonso VI rey, la ciudad de Segovia fue mucho tiempo hiermo. Y después, poblando el pedro obispo. Aquí vemos como una especie de capilla. Preciosa. 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 Seguimos, amigos. Aquí salimos a una de las terrazas de aquí, del Alcázar de Segovia, amigos. Donde vemos más del exterior. ¡Guau! Imaginaros, amigos. ¡Qué maravilla! Por allí hemos estado con el caballo, como recordaréis. Ahí vemos la iglesia o ermita de la Veracruz. Y aquí vemos el Alcázar. ¡Qué maravilla! De lo que son uno de los torreones de aquí, del Alcázar. Y allí arriba vemos un reloj de sol. Estábamos en el momento, y a la pará. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, ya estábamos, espacán. El mejor dure estábamos. ¡Para tu dibujas, comprobaré, con un poco este ep! ¡Muy bien! 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 En este lugar, estábamos viendo esta现在. y ahí vemos su torre y un jardín laberíntico qué bueno, en una de las terrazas de aquí del Alcázar por allí también hemos estado con el caballo tenemos unas vistas preciosas desde allí del Alcázar preciosas, amigos amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme en esta bella aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!